¡Suscríbete al canal! No más uno somos tres, tan iluso como un peón de ajedrez, recurrente como la peor de las dudas, inocente como aquel que busca sombra en un ciprés, es probable que sea así como me ves. No sabes nada de mi vida pero opinas, no te preocupes por mi que yo estaré bien. Mejor dedícate a entender por qué terminas siempre en los brazos del que no te trata bien. Es posible que yo sea un tonto pero tú también. Tan monótono como esa melodía, que se repite en su clave y su compás. Rutinario como un té en la casa de un inglés, es probable que sea así como me ves. No sabes nada de mi vida pero opinas, no te preocupes por mi que yo estaré bien. Mejor dedícate a entender por qué terminas siempre en los brazos del que no te trata bien. Es posible que yo sea un tonto pero tú también. Tan fugaz que nunca llegas, picado como un malvino, tan ruidoso como un trueno, según tú cuando termino. Daño y no como el veneno, simple como un garabato, soy culpable en primer grado de mi propio asesinato. Tan cordial como pegarte un portazo en las narices, tan torpe como un suicida con 50 cicatrices. Es tan negro como una viuda, soy un cero en actitud. No tengas ninguna duda, soy tan tonto como tú. Soy tan tonto como tú. Bienvenido, dulce y naco. Nos vemos en el próximo omb licence. El próximo omb